Dicen que palmaré con soles el polvito blanco para alevianarnos Pero eso es mentira, siglo XXI en los ochentas fue la gripa Con una bebida, cuidando las zonas con los pierros bien arriba Acá por Califa, bien, bien, bien Con una rolita, la desagüertice al parque son en las bocinas Y ando cansado, carave en el vaso palato si aún no traigo Ya van muchos años que no se me quita y todavía ando tomando Fura codeína y negociando El coco rapado, JN86 con el motor bien arreglado